Un enfrentamiento a balazos entre personal de la Guardia Nacional, GN, y presuntos delincuentes dejó como saldo dos muertos y un herido y se aseguraron un vehículo y tres armas largas. Los hechos se registraron la tarde de este martes, cuando los elementos de la Guardia Nacional efectuaban un recorrido de vigilancia sobre el camino de terracería que conduce de la localidad de Cherangerán a la comunidad de San Lorenzo. Al llegar los federales a Cherangerán, se toparon con sujetos que viajaban a bordo de una camioneta que los atacaron a balazos y esto originó un enfrentamiento en la zona. En el lugar los federales mataron a balazos a dos hombres desconocidos y uno más resultó lesionado y fue traslado a un hospital con guardia policíaca. En el sitio que quedó acordonado está una camioneta Frontier, Nissan, color roja, con las siglas del CJNG. También fueron localizadas tres armas largas calibre 223 mejor conocidas como AR-15. Al momento los dos presuntos delincuentes muertos y el herido están sin identificar.